de la televisión, la televisión de Telecafé y una vez más con temas que creemos son de interés, que ventilan un poco el funcionamiento, el día a día de la televisión, que ayudan a entender desde la Defensoría del Televidente, cómo se hace la televisión, los derechos de los televidentes, un poco las maneras, los procedimientos y algunos temas que nos dan contexto, que nos dan criterio y que a ustedes, a nosotros en el canal, a los realizadores y a la Defensoría, nos sirven para buscar que esta televisión sea cada vez más respetuosa de los derechos de las personas, de las comunidades, interesante, entretenida, sí, pero que tenga en cuenta algunos aspectos que pueden pasar inadvertidos. Precisamente hoy, ustedes se van a dar cuenta que tenemos un invitado cuyo rostro, cuya cara puede ser, es muy reconocida en el canal, es el doctor Álvaro Augusto Zuluaga Rojas, que es médico. Bienvenido, doctor. Muy buenas noches, César, y buenas noches a todas las personas que nos acompañan en este momento. Bueno, pero Álvaro Augusto Zuluaga no viene hoy el médico, viene hoy alguien a quien seguramente una minoría va a reconocer en su otro rol. Viene el sacerdote, viene el padre que llamaríamos en la tradición católica, es un padre sacerdote católico romano, pero anglicano, así es su denominación. Sacerdote católico anglicano. Perfecto, entonces, existe el catolicismo dentro de lo que llamábamos, o llamamos el cristianismo, y allí, en el catolicismo, está el mayoritario, el que usted y la mayoría de los televidentes de Telecafé asocian, es decir, la diócesis, los párrocos, las iglesias, el arzobispo, pero existen otro tipo de católicos, por lo menos estos. Ayúdenos a entender esa parte, padre Álvaro. Bueno, recordando y haciendo un poquito mención a la historia, siempre debemos entender que la iglesia católica nació inicialmente por la iglesia primitiva, de la iglesia católica ortodoxa, posterior nació la iglesia católica romana y de ahí nace la iglesia católica anglicana. Las tres tienen sus divisiones por cosas que van dentro del contexto de cada una de ellas, pero todas van sobre la misma fe, que es la fe católica, o sea, somos cristianos, católicos y apostólicos, porque venimos de sucesión apostólica. ¿Qué no son, qué no compartirían ustedes con el catolicismo mayoritario de Colombia? En la iglesia católica anglicana o la iglesia católica ortodoxa, las diferencias son mínimas, una de las diferencias es que el sacerdote vive de su profesión, y la otra es que el sacerdote se puede casar. No existe el celibato. No existe el celibato. Es más, en la Biblia, en ninguna parte de la Biblia se habla del celibato como obligación. El celibato es opcional para cualquier persona, y si nos remontamos a la historia, el celibato fue instituido por un papa, más no por las cosas de Dios. Si nos ponemos a hablar un poco de la historia, pues vamos a encontrar que Moisés, Abraham y todos ellos eran personas casadas. Padres de la fe eran personas que eran casadas, que tenían hijos, que constituyeron el amor de Cristo desde un matrimonio y en el servicio a los demás. Ustedes tienen una congregación relativamente minoritaria en Colombia que se estimaría en cuántos, más o menos. Más o menos en Colombia somos 32 sacerdotes. En todo Colombia, es como yo le digo a las personas, muchas veces vemos las comunidades como los claretianos, los agustinos, son comunidades pequeñas en Colombia, igual somos nosotros, somos una comunidad pequeña, pero donde estamos haciendo un trabajo pastoral muy bonito, muy de familia, donde estamos llegando a los sitios más lejanos como misión. En el caso mío, mi misión se llama San Lucas, Lucas Evangelista era médico y desde aquí nosotros partimos un proceso, tanto pastoral como también desde el servicio de la medicina. Y así empezamos a trabajar con las personas que tienen esas necesidades, no solo desde esa parte espiritual, sino también en el caso mío, corporal. Pues la razón para hablar de este tema y para tener un invitado de este carácter es porque representa una manera alterna de ver la religiosidad, esa tan común, esa que decía yo, tan mayoritaria y que a veces pasa inadvertida. Y no sé, muchas veces el televidente promedio dirá, pero ¿cómo así? Este señor utiliza este cuello que llamamos el clergyman, este señor predica, hay lo que se llaman los misterios, las prácticas, los rituales son muy parecidos, cuéntenos un poco de su día a día. Como tal, las prácticas son muy similares a la iglesia católica romana, las diferencias son mínimas. Una es que la eucaristía que nosotros en la iglesia católica anglicana hacemos es una eucaristía tridentina. ¿Qué es tridentina? Remontémonos al pasado y es dando la espalda, las personas creen que es dando la espalda al pueblo, pero no es así. El sagrario siempre está al frente, siempre es dando el frente a Dios, ¿cierto? Porque Dios está en el sagrario, por eso yo nunca le puedo dar la espalda al señor. Entonces por eso yo estoy desde frente. Es como si yo le dijera a las personas, vea, usted va manejando su carro, ¿usted cómo lo maneja? ¿Mirando hacia adelante o mirando hacia atrás? Entonces usted mira hacia adelante y atrás vienen los pasajeros. Son diferencias pequeñas. Pero tienen comunión, confesión también. Confesión, tenemos los siete sacramentos, bautizo, primera comunión, confirmación, todos los siete sacramentos. En la eucaristía hay partes muy lindas, por decir algo, la paz la hacemos al principio de la eucaristía, porque cuando hacemos la absolución tú tienes que estar en paz con tu hermano. Otra de las diferencias es que cuando nosotros pedimos por los obispos, pedimos por nuestro arzobispo que es Mar Javelan, por el patriarca ortodoxo de Constantinopla, Bartolomeo I que es de la iglesia católica ortodoxa de Oriente, por el obispo de Roma, el Papa Francisco, por mi obispo diosesano que es Germano Regurtado, que reside en la ciudad de Pereira, y por el arzobispo de Manizales, en el caso de nosotros, Gonzalo Restrepo. Así es. Pero entonces el Papa, la autoridad del Papa, entre comillas, la infabilibilidad, ese tipo de posiciones del catolicismo romano, ¿ustedes no las comparten? No. Nosotros tenemos los cánones y los cánones son como la legislación de cada institución. A nosotros no nos rige Roma, pero sí admiramos al Papa. Acompañamos esos procesos pastorales que se hacen porque es una iglesia que ha sido fuerte, que ha hecho su tarea durante muchos años de una forma, pues todos crecimos en el catolicismo romano. Muchos quisimos ser sacerdotes romanos, pero por cosas de la vida no se pudo. Por decir algo, en el caso mío yo decía, pero yo en algún momento me quiero casar. Ah, se puede enamorar de otra persona, no solamente de su Dios o de su religión o de Jesucristo, como sería la figura más común en el catolicismo romano. 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 Aquí en la Biblia en ningún lado dice que el sacerdote debe ser célibe. Así es. Entonces yo decía, bueno, yo quería casarme, quería tener hijos, pero al mismo tiempo me llamaba la atención esta parte. Y desde muy niño quise ser sacerdote. Cuando conocí la iglesia católica anglicana, que lleva más de 40 años, la iglesia católica anglicana como tal, con legislación en Colombia. En Colombia aparece la iglesia católica romana y la iglesia católica anglicana como iglesias católicas. Yo dije, es la opción. Y aquí quise ingresar al seminario. El seminario de nosotros se llama Seminario Mayor de Nuestra Señora de Walsingham, donde nosotros vemos todas las materias comunes y corrientes. Vemos filosofía, vemos teología, vemos todas las materias. Similar a otro seminarista católico romano. Romano, común y corriente. Pero aparte de eso, nosotros tenemos una obligación. Que aparte de nosotros ordenarnos como sacerdotes, tenemos que sacar la carrera profesional, sea en teología. A su profesión, su oficio, su trabajo. Sea teología, sea ciencias religiosas y humanidades, o cualquiera que tenga que ver desde la parte vocacional. Aparte de eso. En universidad. En universidad. Por decir algo, en el caso mío, la medicina. Tengo especialidades de la parte clínica, pero desde esa formación está la teología con la Universidad Católica de Oriente, que es en Antioquia. Así, señor. Bueno, pero la razón para conversar estos temas es contextuarlos en los medios, en la televisión, en la televisión pública. Empecemos por allí un poco. Ustedes en la vida diaria han tenido, tienen con frecuencia escenas, situaciones que los haga sentir discriminados por ser minoría. Completamente, completamente. En muchas personas, por decir algo del común de la gente, que se han convertido la espiritualidad en religiosidad y de pronto un poco el fanatismo. A veces somos señalados porque somos personas casadas, pero qué más lindo que llevar un sacerdocio es de un matrimonio. Así es. Qué más lindo que uno poder criar a sus hijos en la fe, como lo dice Primera de Timoteo, con la presencia de Dios en un hogar y poderlo mostrar, ¿cierto? Sin ninguna pena. Hemos sido también muy señalados por parte de la Iglesia Católica Romana, pero aquí viene ya, es más la parte, yo pienso que es más de los cegos del hombre. A ver. Porque llegan y muchas veces somos juzgados, dicen, falsos sacerdotes. Ah, sí, porque no es de los... Porque no somos romanos. Propios. Pero si nosotros nos vamos a poner a ver los cánones, que es la parte legal de cualquier iglesia, para yo decir que yo soy un falso sacerdote, tengo que ser, tiene que haber tres cosas. La primera, que mi obispo no venga de sucesión apostólica. O sea, quien impuso las manos sobre mí, no venga de esta sucesión apostólica. Mi obispo viene de sucesión apostólica. Entonces, por ahí se cae. La segunda, que yo me haya autoproclamado sacerdote o que yo no haya cumplido mis estudios como sacerdote de formación y que no esté ordenado legalmente como debe ser, como cuando se sale de la universidad. Claro, de otras profesiones. También habrá falsos médicos, falsos filósofos, bueno, falsos psicólogos, sociólogos, economistas. Pero déjeme, a propósito, Álvaro, entrar en este tema. En las televisiones colombianas y, por ejemplo, en Telecafé, es común ver misa católica mayoritaria, llamémosla hoy. Es común ver conmemoraciones, celebraciones, consejos, orientaciones. Ustedes casi nunca tienen esa oportunidad en las televisiones nuestras. No, casi no hay. Porque muchas veces cuando vamos a presentar un proyecto donde se va a hacer la exposición de ese trabajo social que se está haciendo o lo vamos a vivir de otra forma, o sea, mostrando la Eucaristía, haciendo todo eso, a veces esa parte de la iglesia mayoritaria interfiere y no dejan que los proyectos salgan. Es decir, la visibilidad de su congregación, de su iglesia, necesariamente es menor. Es de vez en cuando que pueden aparecer en los medios, a menos que aparezcan por una mala noticia como cualquiera de nosotros podría ser. Correcto, por lo general, sí. En los canales, por ejemplo, de este estilo, ¿usted cree que habría un cierto temor todavía a darles espacio a ustedes, visibilidad, a entender que son una de las tantas maneras de vivir la religión o la espiritualidad? Yo pienso que hoy por hoy las personas ya tienen una visión más amplia de esa parte de la espiritualidad. Como lo decía al principio, las personas hoy por hoy están confundiendo la religiosidad con la vida espiritual. Y resulta que las religiones las creamos los hombres, porque Dios es solo uno. Y Dios nos dice en la Biblia que Él donde habita, dentro de nosotros, el Espíritu Santo está dentro de nosotros. O sea, tú eres templo vivo del Espíritu Santo. Ahí está. Las personas hoy por hoy han abierto mucho su mentalidad y muchos, por decir algo, de mis pacientes y de las personas que me conocen, les gusta de decir, ah, y entonces usted es médico y es casado, qué rico, fantástico. Y ha habido una empatía muy linda. Ya las personas ven la vida espiritual y la buscan desde muchas formas. Y yo pienso que aquí es donde nosotros nos tenemos que apoyar desde el ecumenismo, que es algo que se nos ha olvidado. La palabra ecumenismo significa qué? El ecumenismo es unirnos, ¿sí? Entre todo. Con esa apertura, con aceptación de las divergencias en la fe y en la práctica. En la fe y en la práctica se empieza inicialmente con las iglesias católicas, que eso lo ha liderado mucho. Algunos papas lo han liderado, Juan Pablo II, Benedicto, ahora el Papa Francisco, donde se han aumentado más estas relaciones de unión con Roma, ¿sí? Donde todas no están desunidas y todos estamos hablando el mismo idioma. El mismo idioma desde la evangelización, desde la Eucaristía, desde los sacramentos, que es lo que cada uno y nosotros manejamos. Pero aparte de eso, hoy por hoy se está buscando que se abra también al cristianismo protestante. Ah, exactamente, para ver ahí va. En general, uno ve que en la televisión, en los canales, tal vez públicos y privados, todavía hay predicadores que tienen, digamos así, comprados, alquilados o rentados unos espacios, unos programas de prédica, de orientación, de interpretación, por ejemplo, de la Biblia general, que llamémosla cristiana para ponernos un poco de acuerdo, porque seguramente habrá discusiones muy de expertos. ¿Qué opinión le merece a usted esa opción de su iglesia o de otras, sobre todo de las llamadas protestantes, que sí tienen acceso a la televisión, pero solamente cuando pagan? Eso es algo que hemos venido trabajando mucho y en Manizales se está trabajando mucho con la alcaldía, que ha sido ese ecumenismo interreligioso, donde hay reuniones mensuales, tanto de la iglesia protestante, la iglesia católica romana, la iglesia católica anglicana y la ortodoxa, porque todas estamos acá. Es más, hay en este momento, en las primeras sesiones, iban jarecrismas, iban otras sectas, o creencias, donde es buscar ese bien común, ¿cierto? Exacto. Lo que usted dice, sí, hay personas que tienen y tienen la facilidad de poder comprar o alquilar, como usted lo dice, un espacio donde puedan hacer esa parte de evangelización. Yo pienso que la mejor forma de evangelizar es esto, el que nosotros estemos charlando, el que la gente lo pueda entender. Alguien me decía una vez en una entrevista por radio, me decía, bueno, ¿y usted cómo hace? ¿Usted es sacerdote todo el tiempo o médico todo el tiempo o es medio tiempo? Yo le digo, no, es que usted es un ejemplo comunicador social y usted está evangelizando desde lo que usted hace. ¿Y cómo evangeliza uno? Desde el ejemplo. Evangeliza uno con el amor, evangeliza uno con el servicio. Evangelizar no es aprendernos la Biblia, es saber llevarla e interpretarla en nuestra propia vida. Pero déjeme retorno a uno de los temas nuestros, porque este espacio contextúa temas como lo estamos haciendo, pero nos interesa mucho los medios, la televisión, la visibilidad. ¿Para ustedes hay algo de bueno o de malo per se en los medios masivos, en el hecho que la gente vea televisión? ¿Están de acuerdo o no? ¿No tienen sobre eso una posición? Sobre el que vean mucha televisión, desde la parte personal, lo que yo trabajo es con las personas que estoy, yo siempre les inculco, vean las cosas que le nutren, porque es que a veces no hay cosas que nutren, hay cosas que nos llevan más al odio, al resentimiento y a todo esto. Cuando usted ve cosas malas, usted se acuerda cuando le hicieron, cuando le pasó y su corazón se duele. Entonces, hay puntos específicos y programas específicos que recomendamos mucho que las personas vean. Denos, por favor, unos ejemplos desde su perspectiva, ¿cuáles tipos de contenidos o de programas sí debería ver la gente preferencialmente? Desde mi punto de vista, uno, donde la persona encuentra esa alimentación del ser, que dejemos de darle tantas vueltas a programas que no nos nutren por decir algo, realities, que divierten a la persona, pero debemos saber en qué momento lo ponemos. Hoy por hoy lo ponemos en horarios donde hay niños, donde vemos cosas, donde el niño, los papás se quejan y dicen, y es que el niño no, el niño no, es usted como papá que permite que todo esto pase. Vemos programas, por decir algo, a mí me gustan mucho los programas que tienen que ver, vamos a poner ejemplos, ¿cierto? Genial, sí, está bien. Discovery Channel, programas que hay una enseñanza, que te deja una enseñanza, programas que te puedan ayudar a fortalecer esa vida espiritual. Me gustan donde pasan películas que vienen con un contenido social, películas de la India, películas que vienen con una realidad social, pero enfocada no en, digámoslo así, el morbo que hay, sino en el proceso de cómo ayudar a una comunidad a salir adelante. Si nosotros volteáramos un poquito la televisión más a la educación, creo que podríamos hacer cosas mucho más grandes. Así es. Creemos que, perdón, que el mundo se está acabando, las guerras existen por las cosas del hombre, pero las cosas influyen desde lo que entra por acá. La vida diaria, los medios, la comunicación, seguramente parte de la cultura. Estamos conversando hoy con Álvaro Augusto Zuluaga Rojas, es sacerdote católico, diría yo, pero anglicano, para dejar claro que no es de la mayoría de las... Como lo hemos insistido en este programa, no pertenece a la congregación de la mayoría del catolicismo colombiano, para decirlo de una manera genérica, ¿no? Con todo respeto, por ambas posiciones. Entonces, lo hemos invitado porque nos parecía importante mostrar de qué manera la fe, la religión y la espiritualidad que él nos ha hecho esa diferencia. Están presentes, pueden estar presentes en los medios, hacen parte de la cultura, de la vida diaria, de la naturaleza del hombre. Pero hay una tendencia a olvidarse de los otros, que tienen otras maneras de ejercer eso. Y en la televisión nuestra, en nuestro canal, aceptemos que prima un punto de vista religioso tácito o explícito. Parecería ser que lo católico romano era como lo obvio, lo lógico, lo único. El llamado hoy es a pensar que hay mucha gente desde el ateísmo, desde el Hare Krishna, desde otras fes cristianas o no, desde el protestantismo, los catolicismos, por lo menos los tres que él resume, el romano, el catolicismo que se orienta por lo que llamamos los ortodoxos, griego-rusos, una referencia, y el catolicismo anglicano, al cual pertenece Álvaro Augusto Zuluaga. Parte de la inquietud nuestra surgía también porque estamos ya en diciembre, y diciembre tiene por lo menos dos fechas que son absolutamente de origen religioso. La una es la que acaba de pasar, que es la del alumbrado, que en últimas es el Día de la Virgen, de la Inmaculada Concepción o de la Anunciación Primero para el Catolicismo. ¿Ustedes comparten la misma prédica, la misma práctica, la misma costumbre? Completamente, nosotros desde la Iglesia Católica Anglicana somos bibliocéntricos, entonces una de las características, creemos en la Virgen María, es nuestra intercesora como tal, la Virgen de Advocación de la Iglesia Católica Anglicana se llama la Virgen de Walsingham. Que es una población... En Inglaterra. En Inglaterra, ya. Donde la Virgen se aparece y ella hace en su templo, donde queda en Walsingham, entonces la Virgen de Walsingham. Como les explico también a las personas, como está la de Guadalupe que es de México, como está la de Colombia que es de Chiquinquirá, ¿cierto? Igual la de nosotros es la de Walsingham. Rezamos el rosario, ¿sí? ¿Están de acuerdo con el alumbrado, las velitas, los faroles? Completamente. Es el significado que hay, las personas que no creen, entonces le dan mucho significado a la velita, al farol, a todo eso, pero hagamos un ejemplo muy sencillo, ¿qué es una vela? La vela es la luz. Una luz puesta en nombre o con una intención. Con una intención. Y de ahí viene todo lo que hay, mi intención como tal desde mi corazón, es ponérselo a Dios. Es como cuando nosotros le vamos a decir al papá, déjeme salir y primero vamos donde la mamá. Decimos, mamá, dígale a mi papá que me deje salir. Es cuando le decimos a la Virgen, dígale al de arriba que nos colabore. Y déjeme el interrumpo de una vez, la Navidad, el 24 o 25, para ustedes es igual. Y si los medios les dan y la televisión les da mucha importancia, a ustedes hasta allí no le ven problema al asunto. Correcto. En la Navidad nosotros hacemos la Navidad común y corriente, tenemos las novenas. En la novena es una novena que es vivida con la comunidad, es muy bonita. Se hace la celebración de la cena de Navidad común y corriente y también lo que todos conocemos, que es la repartición y todo eso. Es el compartir. Es el compartir y es que es la preparación desde que ese bebé llega al vientre de María y después nace. Cierto, que ese es el momento, es el momento, la felicidad del nacimiento. Pero yo digo a la persona, no se imagina el nacimiento de un bebé físico, es el nacimiento de Dios en su corazón, de Cristo en su corazón. Cierto, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. Pues el tiempo ha pasado, al menos a mí me ha parecido muy interesante la conversación con Álvaro Augusto Zuluaga Rojas, fuera de su profesión como médico, que algunos seguramente muchos lo reconocen. Lo tenemos en su rol de sacerdote, poco común en nuestro canal ver, hablar, tratar de entender la perspectiva que tienen, digamos así, las minorías. Es una interesante conversación. El llamado nos queda allí, esta televisión pública es para todos y todos no somos la mayoría, todos somos las minorías también. Con el respeto, como decía Álvaro, nuestro invitado, el padre Álvaro, el ecumenismo, la espiritualidad que viven las personas de diferente manera. Es un tema difícil, lo acepto, es un tema sensible. Algunos televidentes pueden simplemente no estar de acuerdo, incluso rechazar el que nosotros abordemos ese tema o las afirmaciones que nos ha hecho Álvaro. Pero ahí está, la sociedad es así, los hombres somos así, las maneras de vivir la espiritualidad son muchas. Y nuestro llamado desde la defensoría del televidente es a que ustedes y nosotros, él y ellos también, para ponerlo como si fuera ellos, diferente de la mayoría de los televidentes católicos, pues entendamos que vamos a seguir viviendo cada vez más una comunicación, unos medios, una sociedad incluyente, diversa, con divergencias, pero que necesita de todos. Le agradecemos, Álvaro, por estar con nosotros y sobre todo por buscar hacernos entender en pocos minutos su perspectiva sobre la Navidad, sobre la religión y sobre los medios. Muchas gracias, César, y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en este momento. Hasta una nueva oportunidad, en una semana tendremos otro tema, otros invitados y otras perspectivas. Gracias por su atención. Gracias, César, y muchas gracias. Gracias, César, y muchas gracias.